¡Otra no! ¡Porque sí! ¡Otra no! ¡Porque sí! ¡Otra no! ¡Estar y porqui! ¡Estar y porqui! ¡La dupla ganadora! ¡Renovación! ¡Popular! ¡Renovación! ¡Popular! ¡Renovación! ¡Popular! ¡Toma! ¡Dame compañero! ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! ¡Ya pasamos! ¡Ah! ¡Estamos bien! ¡Puedo meterlo un poco! ¡Otra no! ¡Sí! ¡Sí! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡T спacias! ¡Muchas gracias! ¡Otra no! ¡Pasejamos! ¡Pasejamos a la avezada! ¡Bien, bravo! 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 Amigos y vecinos, el parque industrial se viste de gana con la presencia en alto candidato a Lima, alcaldía de Lima y la alcaldesa de Villa Salvador, la primera mujer a la alcaldía de Villa Salvador. Amigos y vecinos, el parque industrial todavía ha sido abandonado por su alcalde de la zona, Guido ya no debe ser alcalde, ya ha manejado muchos años y es una corruptela, por lo tanto tenemos que apoyar a la alcaldía de Villa Salvador. Por lo tanto, el parque industrial ha sido abandonado por su alcalde que están en este momento de ejercicio, por lo tanto nosotros deseamos hacer gran cambio para Lima y para Villa Salvador, por lo tanto vamos a recibir las palabras de agradecimiento que da nuestro presidente a Perú, a gran industria, que debió ser nuestro presidente de Perú, a los alcalde, pero para la próxima debe ser presidente de Perú. ¡Sí se puede! 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 A ver señores, el que habla es el presidente de Apemides, de acá de este parque industrial de Villa Salvador, mi nombre es Julio Surco, me conocen muchos acá del parque. Lo que queremos es, evidentemente como han dicho muchos amigos acá del parque, está abandonado el señor Rafael, por favor. Toda la parte de la infraestructura de este parque está abandonado, lamentablemente el alcalde que ha sido tres veces, ha abandonado este parque, ha ignorado lo que es la parte productiva. Porque con eso, cuando arretamos la pobreza, si no apoyamos a la parte productiva, ¿cómo vamos a tener trabajadores o otros empleos? No vamos a poder, y nuestra infraestructura está abandonada, y queremos pues, cuando usted sea alcalde, señor Rafael, escúcheme por favor. Cuando usted sea alcalde, nos apoye, obra con mi impuesto, para que se modifique toda la parte de la pista que está totalmente abandonada. Usted ha visto que está... ¡Sí se puede! 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 Y nosotros, con los impuestos y con nuestro empeño para mejorar nuestro país, vamos a estar siempre con usted, a todos aquellos que quieren crear empresas en nuestro país, ¡bienvenido! Así que señor Rondo, te doy la palabra para que también usted, dedica al señor Rafael, el agradecimiento a esta mesita del parque de Ustedes de Villa Salvador. Muchas gracias. ¡Zarón, Rafael! ¡Voga! ¡Aplausos! Ahora, en su palabra, señor, vamos a dar la palabra al doctor alcalde de Ustedes de Villa, Un aplauso por favor por la hora fe, un aplauso ¡Un aplauso! ¡Está en el party! ¡Está en el party! ¡Está en el party! ¡Ya lucha en el mundo! ¡Está en el party! ¡Ya lucha en el mundo! ¡Ya lucha en el party! ¡Corti y Cristina, la lucha gana! ¡Un poquito de humor! ¡Muy serio! ¡Con alegría! Estamos ganando, estamos arrasando en gran trabajo No me equivoqué Le he dado la oportunidad a una profesional joven heredera de unicachi yo la he acompañado también en su momento de dolor que nos ha tenido ha superado y vino con todo una petunia pro chiquita pero poderosa no, venga brava venga brava venga ven brava en el campo también ¿por qué? para poner orden acá aquí hay muchos delincuentes igual que en todo Lima pero de esas 10 mil motos vamos a unificar los presupuestos ¿ya? para tener las 10 mil motos que hacer alquiler mundial honesto con notarios con los sobres que abre todo se pone en la ¿no? en la hueca en la nube como compra pues una persona decente no como el burro en el palacio que no a dedo 100 millones de soles a dedo 800 millones de soles por favor estamos sufriendo una corrupción de porquería y también otra cosa delincuentes pues pero hay que tener plata por mamá si no hay plata no puede hacer nada ¿no? tener mil millones de dólares por empresarios que soy 40 años trabajando se convirtió en la casa ¡Bravo! ¡Sinocuro! ¡Porque sí! ¡Uno no! ¡Porque sí! ¡Uno no! ¡Porque sí! ¡Uno no! ¡Porque sí! ¡Uno no! ¡Uno no! y quiero rendir homenaje a los empresarios de aquí de Vida Salvador los distintos autogestionarios que han salido de abajo que no puede ser el empresario quiebra y se levanta quiebra y se levanta quiebra se levanta hay una fortaleza genética un empresario no como los vagos no los vagos no que buscan la mamá del Estado ¿no? el urreste no y hay chamba ¿no? ahí está buscando su teta el hombre que dice que ha nacido sí lo ha aclarado y se ha quitado todo el año está pagando o que no digo mando pero ¿qué habrá hecho? ¿no? no pero todos estos desgraciados viven a los impuestos nuestros o sea no nos acabamos para darle comer a esta gente y ahora todos están buscando un sitio yo felizmente no busco nada más que darle alegría paz seguridad a mi pueblo pues no no nada para mí destruir super chicos ¡La lucha catadora! ¡La lucha catadora! ¡La lucha catadora! ¡Opular! 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 Queridos hermanos, queridos hermanos, yo les dan sus retos acá. Esos empresarios son de retos. Sirvemos un convenio con Lima Metropolitana para esto, para hacer las pistas. Ahora, por supuesto. ¡Opular! 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 Y que el convenio también tenga, le prometo lo mismo. Yo me dedicaba al turismo, ¿verdad? Cuando en Perú había 40 mil turistas. Ahorita estamos pasando los 4 millones, estos 5 millones. y van a disfrutarme, ha sido mi chamba. ¿Ya? He estado viajando por todo el mundo. ¡No puedo poner! ¡Perdito! 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 A ver, quiero terminar. Como uno abre la puerta del punto, quiere que ir a las ferias mundiales. Ya presente en las ferias mundiales. Yo les mando el reto. Trabajemos el convenio, ¿ya? Para tener presencia en las ferias mundiales. Ustedes tienen buen producto. que yo compro acá en un nuevo. ¿Ya? Y lo mando a hacer. Y me digo, ¿quiere este diseño? Y me lo hacen igualito. Y mejor todavía. Entonces, podemos competir. Por calidad, y precio, y oportunidad de entrega. Es importante. La seriedad de bienes de abogados existe. Que ustedes entregan a tiempo. Me consta. Yo los felicito. Es un, digamos, entrego. Pero yo pienso más. Igual que Gamarra. Le digo, pongamos a la marca Gamarra. Que tiene mejor calidad que la ropa china. Y la vamos a competir, a estar en las ferias del mundo. Y lo voy a hacer con Gamarra. También le digo. Patente la marca Salvador. Salvador, no más chiquito, ¿ya? Salvador, mueve. Salvador, ¿no? Todo lo mismo. La producción, pero unificada. Cuando te compras de afuera. Te compras, pues, por diez mil, por cien mil. ¿No? Que cobran gran. O sea, pero todos tenemos de acuerdo. Para tener una carta de crédito. Y tienen el pedido para cien mil. No sé. Pues, no sé. Mesas. Cien mil estantes. Cien mil. Cien mil. De todo. Sillas. Lo que sea. Porque tiene esa cantidad grande. Esto no nos de acuerdo. Comunificar la producción. ¿Ok? Pero para estar presentes. Con el oficio de la Muni Lima. ¿Ya? En las ferias del mundo. Que hay cada mes. Cada mes hay ferias de las muertes de la tierra. Entonces, pues, Perú no está presente. Porque falta inteligencia. Falta conocimiento. Falta experiencia. Falta haber campeado. Si es lo que es muy. Los políticos no campean. No. Esa es la verdad. Viven de la política. Los he metido juntos a ser políticos. Para ser políticos. El primero. He trabajado. En los 15 años. 46 años campeando. ¿No? Haciendo mil dinero. Pagando mil cien millones de soles. De impuestos. A la sonapa. Que se lo traen. ¿No? Esto es desgraciado. No son todos los que están mamando. La gente del Estado. No. Uno trabaja. Un poquito coma. No. Y esa es la verdad. Todo el trabajo. Usted tiene un poquito de desgraciado coma. Pues ya estamos hartos. Pero yo quiero hacer con ellos por lo menos dos temas. ¿Ya? La pista. La venta. La venta. La venta. La venta. Y el otro tema es. Pero quiero que ventas más. Promocionar. Quiero promocionar. La marca. Salvador. ¡Eso! ¡Bravo! ¡Bravo! Y le ponemos. Marca emblemática de Perú. Y con eso le han echado un botón de gente. Uff. Le ponemos. Los pedidos. A ver. Otro tema, ¿no? Por el tema que le digo. Nosotros vamos a tomar en Lima. Menospolitana. Las competencias de educación. Ojo. Educación y salud. Y en educación. Usted sabe. Cuando usted toma el presupuesto cabello. ¿Estoy hablando también? Oiga. ¿Usted me llamó una culpa? No. 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 es empresario, para mí es suficiente, y viene el espurno, la familia, igual que mi madre, familia de Lampa a mucha onda. ¡Eso! ¡Bravo! ¡Bravo! Entonces, yo digo, todo eso, por supuesto, también de compra para la región Lima, de todo lo que es infraestructura, no como obra. ¿Infraestructura? No, infraestructura no. ¿Infraestructura? ¿Por qué? No, pero no se ha dicho. ¿Infraestructura? No, yo les digo, no, hagamos un convenio, ¿sabes? Para que la infraestructura, mobiliar y educativos, ¿no? Venga, pues, pilla a todos, pero pactamos una buena vez, ¿no? Sin corrupción, sin nada. Ustedes unifican, no, pues tiene que proveerle a toda la región Lima, ahí tiene una chapaza, pero ahí tiene otro tema más de diálogo, ¿no? El diálogo para que pueda, digamos, beneficiarse. Es un contrato que tiene que ser de ganas ganas. Tiene que firmarse que los dos ganemos. Con la munitima y todo lo que es la producción de vía salvadora. Y generar más trabajo para tantos jóvenes que hay acá, que está perdiendo la esperanza con el gobierno corrupto, miserable, que tenemos con el burro, ¿no? Y eso lo hace acá, lo hace acá el burro de una buena vez. Pero hay que ir a las marchas, pues yo voy a convocar las marchas por acá, ¿ya? Bueno, o sea, la plaza de Amas ya la abriemos, ya lo hacemos el judicial. Pero voy a invitar a la gente, a la plaza de Amas, para que se manifiesten, ¿no? Si tienen algo que decir al burro, se lo van a decir. Y luego no va a poner ni dos mil, ¿ya? Porque voy a autorizar que la plaza de Amas esté abierta y el turismo se reactive. Y el comerciante que los de la Unión también venda. Por miedo de un burro no se puede presionar con la plaza de Amas. Histórica patrimonio de la humanidad. Es más allá. ¡Sí se puede! 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 Estoy cumpliendo con vía salvador. Yo dije, aquí voy a venir, voy a cerrar mi campaña. Estoy cerrando mi campaña aquí en Salvador. Y mañana los espero al cierre multitudinario. Los espero a todos. Los espero en la plaza Mango Capa, 7 de la noche, la victoria. Los espero para celebrar el triunfo. ¡Sí se puede! 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 Y les pido más. Necesitamos personeros. Mi amiga Esther Cuarita me está pidiendo personeros. Ojalá se puedan inscribir ahorita. Nos falta todavía 30% de personeros acá. Y es lo que hay que evitar, sino que vienen los burros, ¿no? Los burros comienzan a apuntar las actas, de impulsar actas. No, tienen que salir personeros con experiencia, ¿ya? Con experiencia, por todo, gente brava, con hombres, pues, ¿no? No, pues, tú te plantas, hermano. Si te dan a dar un acta, ¿sabes después, no? Con la experiencia que tienes, plantas, según se dice. ¿Verdad? Que cadena más pobre, tú también, hermano. Sí, estamos... Muchachistas, por... Peleos. ¿No? Tienes que... Guerreros. ¿No? Cuando no te pagan una factura, tú no te pones, ¿verdad? No te pones, ¿verdad? Claro, 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 claro. No, que llora, no te pones, ¿verdad? No, que llora, no. Que ve que tienes un carácter fuerte también. ¿Quién la cualita parece un alquilo? No, no. ¿Quién es? ¿Quién es? Una que ya me va a ayudar, aquí hay seguridad. Aquí ponemos panel de control, aquí hay salvador, y yo te mando los, las motos, las miembros, pero tú me traes acá los de ECO, los de ECO, los de ECO desde acá, de Vieta López, conocen la zona, y saben dónde están los frutos rojos, dónde están los requiteros, ya se sabe, y aquí no les vamos a enseñar a nadie, que desde acá de Vieta López, Entonces vamos a buscar siempre convenio de Lima Metropolitana con la muni digital. Es decir, la dinámica de Chapa, por eso les pido su apoyo, ya a este ecuadista, primera mujer que va a ser alcaldesa de Vieta López, y primera mujer con la preparación adecuada, abogada, pero mucho más, empresaria, heredera de una tradición milenaria, aymara, a mucha honra, y por eso les he cogido, pero a mi casa fueron otra vez, en los sentidos buenos, a pedir del alcalde y todo, y pues veía tres, San Juan de Miraflores, Villamoré Trujillo y Vieta López, y yo comienzo a revisar, a preguntar, porque ya son millonarios, pues como asesinatos, no pues, un político, tiene que ser una honesta, humilde, y vivir por mínimo, no, uno tiene que vivir para servir, no para servir, entonces a mi no me gusta la gente, que se repite, se resiste, prefiero una persona, que hace un sacrificio, que deja su chamba, se la deja a la familia, que llega a gerenciar cuatro años, y a servir, a servir justamente a la gente, que no tiene nada, que en este momento, es más grave, porque no tiene mucha gente, en la parte más alta, sobre todo de Lima, no hay agua, no hay porquería, no, la ollita común no tiene nada, no hay trabajo, por culpa del burro, por ahí que reactivo Lima, para hacerle mil millones de dólares de Lima, para reparar Lima otra vez, para que vuelva a surgir, y eso, empezando a ver, es algo que ya está organizado, eso es lo bueno, es algo que ya tiene, su organización, no, para poder, purificar el producto, o probar el producto, y salir al mundo, a competir igual a igual, eso es el complejo, Lima, potencia mundial, mucha gente me dice, ay, potencia mundial, está hablando de toqueras, porque por favor, se falta mundo, se falta mundo, se falta conocer la tierra, no, también hace cuarenta años, me dijeron, ay, pero cómo vas a hacer trenes en Pusco, si está quebrado, justamente, pues, por una maravilla mundial, vamos a ponerla, pues, con potencia mundial, ya hay potencia mundial, la habíamos premiado todos los años, a mundialmente, el mejor destino del mundo, trenes, me decían, ¿cómo andan a meter? a hoteles, no, ¿cómo andan a maravilla? supuesto, pues, porque hay que tener visión, el empresario tiene, es, a la vida, pues, la vida, aquí tiene que ir, aquí viene, aquí tiene que ir, abajo a cien mil peruanos, o sea, mucha onda, ¿no? y es lo que he hecho, yo lo dejo, porque hoy día tengo que ir a grabar, inclusive, también, canal 4, ¿no? tengo que ir a otros canales, ya le imagina cómo el humor tiene, en campaña, adelante, adelante, adelante. Gracias, 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 gracias. Señor Alegras, bienvenido aquí, al Parque Industrial de Vía en Salvador, yo creo que, esta visita fortalece, la unidad de todos los gremios, y de todos los vía en Salvador, en este sentido, quiero pedirle a usted, a nombre, después de haber escuchado las ofertas, que nos hace bienvenido, y nos recibimos de agrado, queremos, este Parque Industrial, que es una organización, que se dedica, a poder generar dinero, generar trabajo, para nuestra gente, pero lo que adolecemos, es de herramientas básicas, lo único que queremos, que usted, siendo ya alcalde, nos apoye, en la gestión, para poder adquirir esas maquinarias, y poder darles un servicio, y poder competir, con las empresas grandes, que por ahora, nos vemos limitados, con las herramientas precarias, que tenemos, cumplimos con las exigencias, que nos da el Estado, para poder cumplir con ellos, entonces, ya lo quisiera decirle, señor alcalde, pero estamos en proyecto, y lo va a hacer, si usted quisiera, que usted, nos ofreje, y nos diga, que quizá, pregúntese, ofrecimiento, puede hacer, gracias, señor, ¡Sí se puede! 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 Le respondo, le respondo, hermano, como empresario, como empresario, no como alcalde, miren, la caja metropolitana de Lima, ya, cuando he estado yo, de regidores, en el año 2006, 2007, 2008, por otro, Castañeda, el mejor alcalde de Lima, por lento, la historia, ¿verdad? La historia, que como en la calucho, que como en la calucho, ¿qué hicimos? La caja metropolitana, justamente, estaba haciendo, ¿para qué? Para comprar la galería, ¿no? Para el microempresario, y ¿saben cuál? Mire, yo he hecho galería también, ya, he hecho más de cinco, las más famosas, como palas, ya, que es para mis alumnos de la UNI, ellos en Satna, las tablas, con marca peruana, pero necesitaba un local, que tenían plata, le digo, dame tu tienda, yo te voy a hacer la tienda, pero tú me lo pones en garantía, si no pagas, la pierdes, vamos, profesor, vamos, ¿saben cuándo te ha probado? O distinto, ¿ya? El mejor cliente del microempresario, ¿ya? Por eso, lo tengo muy raro como banquero, ¿ah? 40 años de banca, entonces, le digo una cosa, en el convenio que plantea el caballero, lo llamamos también, como vemos, para la caja metropolitana, que, mi intención, ¿cuál es? Duplicar el capital, o simplificarlo, con el Banco Mundial, con el BISME, con el cual he trabajado toda mi vida, ¿ya? Para que sea, también, un banco grande, con la caja, aquí tenemos una caja grande, con patrimonio, doble o trícola actual, porque la señora Villarán, ¿no? Lo quebró, ha querrado la caja, no es justo, usted tiene la caja de cubos, con la caja de bancario, que se dan plata, y la caja metropolitana, la que está mal, no puede ser, vamos a hacer una gestión decente, como la hace un empresario privado, muchas gracias, hermanos de Villa Salvador, ¡Viva Vida Cataluza, ¡Viva Vida Cataluza! ¡Viva Perú! ¡Viva! ¡Viva Renovación Popular! ¡Viva! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Alcalde de Nila! ¡Viva Alcalde Nila! ¡Viva la gente para los medios, por favor! Gracias. 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 ¡Sí se pueden! ¡Sí se pueden! ¡Sí se pueden! ¡Sí se pueden! Chicos avancen mas, denle pasen pasos, denle pasen pasos, avance mas ¡Adiós! ¡Ah, mas, mas, mas! ¡Ahí se reciben y listo! ¡Ahí se reciben y listo! ¡Por Dios! ¡Por ti Esther! ¡Por ti Esther! ¡La dupla adora! ¡Por ti Esther! ¡La dupla adora! ¡Por ti Esther! ¡La dupla adora! Renovación! ¡Popular! ¡Popular! ¡ Renovación! ¡Popular! ¡Enc вопрос qué sabemos! ¡Porque si! ¡Porra no! ¡Porque si! ¡Porra no! ¡Porra no! ¡Porra no! ¡Min renovación! ¡Correlación! ¡Correlación! ¡Ese 2 de octubre quiero laapanes! ¡ desde 2 de octubre quiero brocuacar! ¡ extranjera! ¡se retrie央 en octubre quiero brocuacar! ¡Se renovación! ¡Vamos por él! 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 ¡Vamos por él!